...que van del año 72 con la primera consola comercial, que fue la de la Box 11 y se encuentra allá. Y bueno, después hubo un montón de clones de esa consola, clones del Home, hasta llegar a la segunda generación, que es la época de los primeros videojuegos con Bartlett. Sí, podemos ver ahí la primera consola que tuvo cartuchos, que salió en el año 77. Luego tenemos la mítica y la mucho más conocida, Atari 2600, hasta llegar a otras consolas muy conocidas entre nosotros como la Coleco Vision y las primeras portátiles de Nintendo que se venden. El gran desafío para las nuevas generaciones acá es jugar con las perillas que giran.